Baby tiene algo que yo No paro de mirar Quiero hablar contigo No aguanto las ganas Ya yo no puedo disimular Dicen que prohibido Pero si tú Estás puesta pa' mí Yo suelto eso, baby Ya I'll make you my queen Yo sentí esto desde que Yo te conocí Ahora me tienes loco, loco, crazy Girl, cuando yo te vi Sabía que era para mí So sexy No existe igual como tu mami Cuando hace así La cama puede partir Yeah, she's a freak Pero ella no es fácil Tiene mucho like Ella sube muchas voces Así te quiero poner más Esta misma noche I'm the one you like So no me digas, no sé Yeah, master night Lo quieres también, yo sé Yeah, you're my desire Got me on fire Feeling my flames I'm taking you higher For you a change Call me a liar For you a change Call me a liar You're my desire Got me on fire Feeling my flames I'm taking you higher For you a change Call me a liar But for that pussy Baby, tiene algo que yo no paro de mirar Quiero hablar contigo No aguanto las ganas, ya yo no puedo disimular Dicen que es prohibido Pero si tú Estás puesta pa' mí Yo suelto eso, baby Ya, I'll make you my queen Yo sentí esto Desde que yo te conocí Ahora me tienes loco, loco, crazy, girl Pero si tú Estás puesta pa' mí Quiero hablar Thank you, my queen Dicen que Loco, loco, crazy, girl 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 Come on, give me the name Girl I don't really want no fuss, no fuss I wanna give in to ya Tell me what you wanna do Baby, cause I really love Pero si tú Estás puesta pa' mí Make you my queen I'm crazy Dicen que Ay, 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 ay I gotta go crazy, girl Crazy, girl I gotta make you my queen I gotta make you my queen Cause you got me crazy I gotta make you my queen Gotta make you my queen You got me crazy Crazy, crazy I gotta make you my queen You got me crazy I gotta make you my queen I gotta make you my queen I gotta make you my queen